Hola, hola mis queridos inversores del futuro. ¿Listos para convertir esos centavitos en montañas de dinero? Yo sé que sí. En este video les traigo las 6 mejores inversiones a largo plazo para que su dinero trabaje más duro que un castor construyendo su represa. Olvídense de hacerse ricos rápidamente. Esto es para los que quieren ver su fortuna crecer como una jungla. Así que, pónganse cómodos, agarren lápiz y papel y prepárense para que su futuro financiero sea una sinfonía de prosperidad. ¡Comencemos! Primero en nuestra lista de héroes financieros tenemos a los fondos indexados. Estos fondos son como los guardianes del mercado, protegiendo y haciendo crecer nuestras inversiones. Imaginen un equipo de superhéroes del mercado de valores, cada uno con habilidades únicas y especializadas. Cada superhéroe representa una compañía diferente, aportando su fuerza y estabilidad al equipo. Eso es un fondo indexado. Un grupo diverso de empresas que trabajan juntas para ofrecer un rendimiento sólido y estable. En lugar de apostar todo a un solo caballo, lo cual puede ser muy arriesgado, inviertes en un montón de empresas a la vez. Esto reduce el riesgo y aumenta las posibilidades de éxito. ¿Y quién mejor para aconsejarnos sobre esto que la mismísima Ana Radban, directora de inversiones de CIVIC Investment Advisory Services? Ana es una experta en la materia y nos puede guiar hacia una inversión más segura y rentable. La indexación también es una opción de bajo costo para los inversores preocupados por las tarifas. Al elegir fondos indexados, puedes ahorrar en comisiones y tarifas de gestión, lo que significa más dinero en tu bolsillo. Ajá. Menos comisiones, más dinero para nosotros. Esto es especialmente importante para aquellos que están comenzando y quieren maximizar sus ganancias. Es como un buffet libre de acciones, donde puedes elegir un poquito de todo sin preocuparte por el costo adicional. Un poquito de todo para una cartera contenta. Diversificar tus inversiones no solo te protege contra las pérdidas, sino que también te permite aprovechar las oportunidades de crecimiento en diferentes sectores del mercado. Al invertir en fondos indexados, estás poniendo tu dinero en una variedad de sectores como tecnología, salud, energía y más. Esto te da una exposición equilibrada y te ayuda a crecer con el mercado. A largo plazo, esta estrategia puede ser muy beneficiosa. No solo estás protegiendo tu inversión, sino que también estás construyendo un futuro financiero más sólido y estable para ti y tu familia. Así que, si aún no has considerado los fondos indexados, ahora es el momento de aprender más y diversificar como un maestro. Con la guía adecuada y un poco de conocimiento, puedes hacer que tu dinero trabaje más duro para ti. Recuerda, la diversificación es clave para el éxito financiero. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Invierte sabiamente y disfruta de los beneficios a largo plazo. Si los fondos indexados son un buffet libre, los ETFs son como esos paquetes de snacks surtidos que tanto nos gustan. Un poco de esto, un poco de aquello, todo en un solo paquete. Los ETFs son fáciles de comprar y ofrecen una diversificación atractiva con bajos costos. Y tiene razón. Son como la versión moderna y simple de los fondos indexados. Más fácil imposible. ¿A quién no le gusta la idea de ser dueño de una casa, un apartamento o incluso un edificio entero? Los bienes raíces son como el rey Midas de las inversiones. Todo lo que tocan lo convierten en oro. Desde tiempos inmemoriales, la propiedad de la tierra ha sido un símbolo de riqueza y estabilidad. Tener una propiedad no solo te da un lugar donde vivir, sino que también puede ser una fuente de ingresos y una inversión a largo plazo. Imagina tener múltiples propiedades que generen ingresos pasivos mientras tú te dedicas a otras actividades. Es el sueño de muchos. Pero, ¿qué pasa si no quieres lidiar con inquilinos o reparaciones? No te preocupes. La gestión de propiedades puede ser una tarea ardua y estresante. Desde encontrar inquilinos confiables hasta mantener la propiedad en buen estado, hay muchas responsabilidades que pueden consumir tu tiempo y energía. Sin embargo, hay soluciones para aquellos que desean los beneficios de la inversión inmobiliaria sin las complicaciones diarias. Para eso existen los REITs, o fideicomisos de inversión en bienes raíces. Los REITs permiten a los inversores comprar acciones en grandes carteras de propiedades inmobiliarias que generan ingresos a través de alquileres y ventas. Es una forma de invertir en bienes raíces sin tener que comprar, gestionar o financiar propiedades directamente. Los REITs son gestionados por profesionales que se encargan de todas las tareas operativas, permitiéndote disfrutar de los beneficios sin el estrés. Nuestra gurú financiera, Ana Radbun, nos dice... Los REITs pueden no proporcionar el mismo crecimiento que las acciones tecnológicas, pero su rendimiento y beneficios fiscales los hacen atractivos para los inversores que buscan ingresos. Además, los REITs suelen pagar dividendos regulares, lo que los convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una fuente constante de ingresos. Con los REITs puedes diversificar tu cartera de inversiones y reducir el riesgo asociado con la inversión directa en propiedades. Es como tener tu propio imperio inmobiliario sin tener que cambiar una bombilla. Con los REITs puedes ser parte del mundo inmobiliario y disfrutar de sus beneficios sin las complicaciones diarias. Ya sea que estés buscando ingresos pasivos, diversificación de inversiones o simplemente una forma de entrar en el mercado inmobiliario, los REITs ofrecen una solución accesible y eficiente. Así que, ¿por qué no considerar esta opción y empezar a construir tu propio imperio de ladrillos hoy mismo? Capítulo 4 Ahora nos ponemos serios, amigos. Invertir en acciones individuales es como jugar en las grandes ligas. Es emocionante, desafiante y potencialmente muy rentable. Pero, cuidado, también es un juego de alto riesgo. No es para los débiles de corazón. Mel J. Casey, nuestro experto de FBB Capital Partners, lo resume así. La clave para las inversiones en acciones a largo plazo es aceptar la volatilidad que trae esta estrategia. En otras palabras, prepárate para un viaje salvaje. Pero, hey, ¿quién sabe? Podría ser el próximo Warren Buffett. Capítulo 5 Daren Blonsky, un gurú de las criptomonedas de Sonoma Wealth Advisors, nos aconseja. Los inversores que quieran usar criptomonedas para construir riqueza a largo plazo deben considerar los pros y los contras de poseer las claves de su propio Bitcoin antes de invertir. En otras palabras, infórmate bien antes de lanzarte al vacío cripto. Capítulo 6 Y llegamos a la última, pero no menos importante, inversión de nuestra lista. La inversión en ti mismo. Sí, amigos, escucharon bien. Invertir en tu educación, habilidades y crecimiento personal puede ser la mejor decisión financiera de tu vida. Christopher Klepp, un genio de las finanzas personales de Building Towers Wealth, lo dice mejor que nadie. Si manejas los riesgos de tu negocio y maximizas los beneficios, puedes lograr que el trabajo sea opcional a una edad más temprana. Así que ya saben, inviertan en su futuro, es la mejor inversión que pueden hacer. Y ahí lo tienen, mis queridos inversores del futuro. Hemos recorrido un camino fascinante lleno de oportunidades y estrategias para asegurar un futuro financiero próspero. Seis increíbles opciones para hacer crecer su dinero como árboles mágicos. Cada una de estas opciones tiene el potencial de transformar su vida financiera, si se manejan con cuidado y sabiduría. Recuerden, la clave está en diversificar, investigar y elegir las inversiones que mejor se adapten a sus objetivos y tolerancia al riesgo. No se trata solo de poner todos los huevos en una canasta, sino de entender cada opción y cómo puede trabajar para usted. Como dice el gran Christopher Klepp, la paciencia y la perseverancia son virtudes esenciales en el mundo de las inversiones. Si tu primera reacción es abandonar el barco cuando llegue la tormenta financiera, entonces probablemente tengas la inversión equivocada. Es crucial mantener la calma y no dejarse llevar por el pánico. Mantengan la calma, la disciplina y dejen que sus inversiones florezcan a largo plazo. Recuerden que el éxito financiero no se logra de la noche a la mañana, sino con decisiones informadas y consistentes. Hasta la próxima, mis queridos magnates. Elijan cuidadosamente sus inversiones a largo plazo. No se dejen llevar por las modas o las recomendaciones sin fundamento. Hagan su propia investigación y confíen en su juicio. Recuerden que las inversiones de alto rendimiento siempre vienen con un mayor riesgo. Y que su horizonte de tiempo y tolerancia al riesgo deben tenerse en cuenta. No se trata solo de buscar las mayores ganancias, sino de encontrar un equilibrio que les permita dormir tranquilos por la noche. Si tu primera reacción es abandonar el barco cuando llegue la tormenta financiera, entonces probablemente tengas la inversión equivocada. La volatilidad es parte del juego y aprender a navegarla es esencial para cualquier inversor. Mantén la disciplina y permite que esas acciones aumenten de valor a largo plazo. La paciencia es una virtud en el mundo de las inversiones y aquellos que pueden esperar suelen ser los que cosechan las mayores recompensas. No olviden que cada decisión que tomen hoy puede tener un impacto significativo en su futuro financiero. Hasta la próxima y sigan construyendo ese futuro millonario.